Todos los días sucede algo como esto y no todo el mundo logra contar en su elenco con la oportunidad de conocer un hombre que iba por el mundo de la ingeniería, por el mundo, para mí complicado, el control automático y todo lo demás, y luego se pueda develar como uno de los actores más queridos, uno de los actores más talentosos y uno de los actores con más carrera de nuestra generación. Y usted dirá, ¿a quién tiene hoy Carlucho? Bueno, hoy está cumpliendo 30 años de vida artística Omar Franco. Que no se hace todos los días. Oye, ¿cuándo empezó esto realmente? ¿De 30 años, Pati, que tienes 40 y pico? Digo yo siempre, fue el comienzo de la vida profesional, pero ya venía del movimiento aficionado, ¿no? Además de muchachos, Carlucho, que era inquieto, y recuerdo que hubo unos Cobas, se llamaban el apellido Cobas, que eran sonidistas de Quiñol, ¿te acuerdas de Quiñol? Claro. Y viven aquí, de hecho, empecé... De Ulises, de Xiomara... De esa época, empecé a hacer cosas de muchachos. Y entonces, después, la secundaria, el pre... Yo recuerdo que la primera obra fue del teatro aficionado, lleva a Mara Pelota, Ignacio Gutiérrez, que la dirigió Pancho García, el Premio Nacional de Teatro. Pero siempre fue un hobby. Después, después de la universidad, los hepáticos... Sí, ahí empezó los hepáticos. Ya, empieza... ¿Eran? ¿Eran? ¿Otos? Otto Ortiz. Está Otto Ortiz, está Carlos Vázquez, Rick and Billy, José, Elena... ¿José? Luis Simpson y yo, eran los cinco. Que estábamos en aquel movimiento de los años finales, los ochenta, la cuerda de señal, los muertos de matanza... Claro, Nondivepa... Un punto nacional de espectáculo, los Salamanca, bueno, todas... Estamos viendo fotos ahora, que yo sé que le van a hacer recordar a mucha gente. Eso es lo de los hepáticos. Bueno, yo estoy en el extremo derecha, ¿no? Allá está Otto aquí, está José del lado de acá, y Simpson en el medio, y Carlos Vázquez. Y fue un momento bueno, porque fue cuando empezamos en realidad. Omar, ¿y te graduaste? Sí, sí. ¿Y qué hiciste con el título? No, todavía lo tengo ahí en subasta. Pero qué bueno, ¿no? A ver, yo ahora mismo no soy ingeniero, soy técnico medio y ten cuidado. La electricidad sí me gusta, pero la electrónica además avanza muy rápido. ¿Cómo llegas a pertenecer al elenco de Santa Camila? A ver, estábamos en el Acapulco, ¿te acuerdas del Acapulco? Claro. Un día me hice dos y me... Omar, Amando Suárez es bien. Claro. Mi segundo padre, que lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Educación Artística. Me dice, está buscando un actor porque Samuel Clarton no puede hacer bocachula. Ok. Son las oportunidades de la vida que son tremendas. Ok. Y me fui a hacer... Mira el elenco que aparece en esta foto. Bueno, Luis Alberto García, a otro al cual le debo mucho, Luis, el padre de Luisito. Bueno, después con Luisito hice cine. Lilian Cauría, la que está de pie, que hizo Camila, vive aquí de hecho, hizo Camila, Rebeca Rodríguez, una estrella de Guantara muy buena. Y el otro que está allá es Roberto Perdomo. Mira tú. Que muchos lo conocen por la huella y demás, pero Roberto Perdomo... Además que somos tocados de cumpleaños, El 7 de mayo. Coño, joven. Lo estoy anunciando, Carlucho, para que sepa que el 7 de mayo... Ya, ya, a mí no se me olvida. No te preocupes, hay cumpleaños. Y bueno, ese momento para mí sí fue... Que ya lo tengo fijado como 22 de noviembre, ayer. Coincide también con el nacimiento de Alberto, las cosas de la vida, que después tuve la suerte, el último cumpleaños estuve en su casa. Bueno, desde 2019 también lo perdimos. Y bueno, también tristemente coincidió con la muerte del gran Pablo, al que también conocí. Oye, después ya haces un protagónico en la obra de Amajo. Sí, después... Ajá, después viene... Es decir, yo ha sido... A partir de... Estuve tres años con Suárez Vidal, haciendo teatro. Por ahí estaba Laurita de la U, Patricio, un piquete muy bueno de Elisa. Sí, era un grupo de teatro, yo no pasé Elisa, ¿no? Pero le agradezco compartir escena con todos ellos. Claro. Y ya después, en el 2003... Ah, empiezo con Moris Causa en el 95 con Iván Cameo. Claro. Que eso sí es importante en mi vida, porque fue con el grupo que profesionalmente trabajé más, ¿no? Con Iván. Es la persona con la que más he compartido escenas en Cuba y fuera de Cuba. Pero entonces, en el 2003, empieza Penumbra. Una obra de Amadito Espino, ¿te acuerdas de Amadito? Claro. El difundo también. Que para mí esa fue, tal vez, la obra del antes y después de mi carrera en el teatro dramático. Porque la dirigió hoy mi adiós y tuvo muy buena aceptación de la crítica del público y de la crítica especializada. Y tú logras, Omar, un desdoblamiento increíble porque con una facilidad increíble te metes en un dramático y después, si te vas al humor, lo haces también de maravilla. Claro, igual. Y no todos los actores pueden hacer eso. No, a veces dicen, bueno, sí, claro, igual la onda de la actuación. Pero, digamos, a ti no te lo he dicho, que me ha tocado compartir contigo estas escenas aquí porque esta es otra dinámica de trabajo. Pero sobre todo, cuando me moví a la tragedia, a hacer tragedia, sí le decía a los directores que corrigieran esa viscómica porque a veces uno crea tantos vicios, vicios normales, ¿no? Es como los bateadores que batean más honrones a la zurda porque tienen más pinche de derecha en frente. Entonces, como, bueno, Lazarito, que sabe, pero otra. Pero como he tenido que hacer mucho humor, a veces cuando me voy al drama, te quedan gags de humor que lo llevas. Que lo cargas. Entonces yo le pido siempre a los directores, revisen y lo quitamos. O déjenme a mí revisar también y quitarlo. Pero bueno, eso es estudiar. Yo sí, para nada, yo tengo que estudiar, yo no soy genio, genio es Benny, bueno, yo hago polo. Oye, trabajaste también con uno de los directores más exigentes que yo he conocido, que es Carlos Díaz. Oh, no, Carlos Díaz. Estaba yo haciendo en el 2004 Penumbra y él estaba también apoyando a dos y medio en la obra. Ok. Iban a hacer ceremonias para actores desesperados. Eso era un libro de Abilio Esteve que tenía tres monólogos. El enano en la botella, hecho con Mayito Guerra, que ya se había hecho, Santa Cecilia. Y Freddy. Y Freddy. Claro. Y Freddy. Y yo digo que eso es lo más difícil, me lo dije a una foto ahí. Eso es lo más difícil que programa Teatro Arena, evidentemente con la exigencia tan profesional de Carlos y su colectivo, al cual yo le agradezco lo que aprendí con ellos. Un monólogo de una hora, casi 25 cuartillas de memoria, pero además con la frasiología de Abilio, ¿no? Entonces, fue una exigencia y hice casi 40 y pico funciones con él y se lo agradezco también. Habías hecho teatro, habías hecho televisión. Sí. Y cómo pasas al cine. Bueno, en el cine apareció lo primero en el 96. Yo andaba con Moris Causa, empezaba. Lo primero que yo hice en el cine, Lucho, que para mí fue como la película, porque era una escena, pero para mí no era la película. Sí. Era una escena de amor vertical. No sé si la recuerdo. Claro. Amor vertical de Arturito Soto. Claro. Y era una escena de Perrugurris y Vita Águila que llegan a la posada y yo hago el posadero y demás ahí. Y una escena muy simpática, pero era mi primera escena en el cine. Y entonces sí estaba, fue en Bejucar, me acuerdo. Y Pichy ahí, ya Pichy venía de Fresco Colán, de una experiencia. Conocí a Vladimir Cruz también. Y me dijo, no, esto es paciencia, el cine es paciencia, no te preocupes. Y salió, la escena salió muy simpática ya hace muchos años, en el 96, hace ya casi 24 años. Y después te montaste en el cine y no te bajaste. Y después tuve la suerte de cine. Sí, casi, bueno, hemos hecho 16, 17 películas. ¿No? Muy bien, es decir, y empecé por esta como posadero, después en el otro fue Dientes de Sable, digamos, hacerse sueco, Los Apodos, y después empezaron a aparecer los nombres, es decir, ya ustedes se llaman así. Y sí, yo creo que hay dos películas, bueno, hay varias que la gente ha visto, pero Van Station fue una película que a la gente le gustó mucho. ¿De qué año es este? De Jan Padrón, 2006, sale en el 2009. Ok. Pero fue de muy buena aceptación. Y Pablo, por supuesto, Pablo en cine, porque Pablo, es decir, lo que amó vertical es la primera novia que uno tuvo, mira Van Station ahí. Y este es Pablo. Y este es Pablo, esto es un, esto es un batazo. Esta fue, tú sabes curioso, me pasó con esta, que eso se firmó en Camagüey, una ópera prima, ahí a una persona muy mala, yo creo que los que no lo han visto si me ven van a decir, bueno, que cuando yo termino en el festival de Nueva York, era curioso, Carlucho, el cubano, por primera vez viaja, yo con más atrás que el cordal en materia económica y demás, pero bueno, estuve en el festival. Y el premio, yo creo que el mayor premio estaba también en el final de Nueva York. Mis películas, quedan 20, y me nominan al premio de mejor actor de reparto, éramos cinco, un danés, un argentino, un ruso, un americano, pero yo del festival, te digo verdad, vi la primera película, The Little One, es una película sudafricana, que fue inauguración del festival que todo el mundo estaba ahí. Ya yo no volví a ir al festival, yo empecé a conocer nueve, y después, fue cuando pusieron la película a nosotros, primero pusieron Los Amores de Pancho Villa, una película mexicana, y después la nuestra. Vimos un corto que representaba a Cuba que se llamaba La Isla del Cocho, que en el caso había La Isla del Cocho, estaba Patricio en esa película, y al final en la clausura, y yo en la clausura estaba jugando los hits contra los Spurs de Santos, y yo estaba más pendiente, yo estaba más pendiente que se acababa la clausura, pero yo dije, a mí no me toca, y compadre, cuando me dijeron, bueno, te ganaste el premio, ahí estábamos viendo la foto ahora, el premio y demás, porque también Giovanni, se lo agradezco, yo se lo agradezco. Omar, en tu carrera, por dejar de hacer también le has puesto voces animados. No, y curiosamente, el otro día, te lo voy a decir antes aquí, me llaman de Cuba, que se iba, la última vez que puse voces fue antes de venir para acá, hubo cosas que yo, yo a veces grabo cosas y no me acuerdo, pero digo, le había puesto voces a un animado que se llama La Super, que se estrenó hace cuatro días en Cuba, y entonces ya me enteré, bueno, la voz mía sale, y había una película también que se estrenó yo estando aquí, se llama La Caja Negra, de Kike Álvarez, cositas que a veces uno dejó y que ni se acordaba que lo hacía, pero en cinco ocasiones puse voces animados, una cosa muy simpática y un trabajo también muy cuidadoso. Omar, estuviste en La Sombría Amarilla. La Sombría Amarilla, no, la verdad que en 30 años se habla de muchas cosas, ¿no? Oye, además, como hay tanto público nuestro y que te conoce y que ha vivido eso, pues ir recordando. Mira, con La Sombría me pasa una cosa curiosa, en 97, es decir, en 97, 98, ah, que era gira, que además coincidí contigo en Colombia, en esos años, me llama Mariela, en ese año, para ser uno de los personajes que iban a ser fijos en el programa, muy chipillo, pero yo no podía, además, lo agradezco mucho porque el que lo hizo, le quedó muy bien, pero me invitan después a hacer La Sombría Amarilla, y esa que están poniendo es Dora la Tumbadora, eso es con Ariel Manseo, es que está, yo hago de Fagot, él hace el corno inglés, Ariel, y la otra es Mariela Vegenano, ahí salió. Mira tú. Bueno, Norma Reina, por supuesto, y, y, ajá, y entonces, el primero que hice ahí, Los Marcianos, una lástima, a veces un día, fue un premio caricato, yo creo que los premios, pero, oh, pero claro que sí, si este es el momento de poder hablar de eso, exactamente, de todo lo que, has tenido en 30 años, Omar, el cariño del público, y la, y la pegada que tú has tenido con, con, con el público, como la gente te recibe, como la gente te ve, tiene que ver, también con tu forma de ser, con tu, con tu estatus como, como ser humano. A ver, yo primero que todo, porque ya hace como 4, 5 meses, recuerdo, esto de las redes sociales, había alguien de la extrema izquierda, que te dice, no, gracias a la revolución, yo a la revolución, mira, primero el agradecimiento al público, que nos hace artistas a nosotros, porque es la casualidad, que incluso yo no vengo de Elisa, yo vengo empírico, como somos muchos humoristas, casi todos, y entonces, yo le agradezco al público, segundo también, a los que me han llamado, directores, que me han convocado, no he tenido que tocarle puertas, yo no he tocado, yo no toqué ni puertas, en el centro promotor del humor, que era donde yo trabajaba, ni Adolme, ni Iván, ni Quique, que me dirigieron, pero tuve la suerte siempre, que me proponían trabajo, así también vinieron los policíacos, entre las huellas, acuéntame de eso, bueno, ahí estuve, cuéntame de la pegada, que tú tienes, para ser de policía, aquí en Miami, que al lucho me pase, porque en Cuba, hay gente que se me acerca a Ruperto, pero también se me acercan por los policíacos, entonces tuve la suerte, de protagonizar como 5 o 6, o 6, ah mira, este es el caso Cacique, ese caso fue muy interesante, lo dirigió Luberta, pero entonces, me invitaban, aquí fue donde más, yo le decía a los directores, corríganme si sale humor, porque ella también estaba haciendo, oírte el cuento, cuando tú haces tantos programas, se te pega, y le agradezco mucho a los directores, que me convocaron a los policíacos, a hacerlo, lo más difícil siempre es el género, acomodarse, pero esa misma variabilidad, fue la que me dio, el día que tú me dijiste aquí, Omar llega, estás viendo esto, además, tú con la parsimonia, que te pertenece, me llevaste ahí, los camerinos, si te vas a quedar, este es el tuyo, sin condiciones me dijiste, y yo pensando, mira que he estado en proyectos, y cuando me dijiste, si quieres, si quieres trabajar con nosotros, vienes hoy, la semana que viene, quieres un día sí, un día no, y esa misma, esa misma, esa misma variabilidad que tuve, en géneros en Cuba, me dio como para adaptarme en un año, claro, a esto, que es otra estética, date cuenta que en Cuba yo venía de vivir, que preparábamos el programa tres, cuatro meses, y salíamos con un bloque de seis, siete programas, aquí es diario, esto es una locomotora que la gente no te se imagina, y en vivo, y cuesta mucho trabajo, y en vivo, yo he visto, y he trabajado con actores que vienen de Cuba, y el vivo no, y yo también he trabajado con actores, entre ellos tú, que se montan en el vivo, y le dan por ahí para abajo, y yo digo, es muy, es otro sistema, no puedo pasar esto sin hablar de vivir, vivir, claro, yo en la televisión cubana, tuve la suerte de hacer varios humorísticos, pero indiscutiblemente, vivir de cuentos fue lo que te lanza a la popularidad, y otros también a veces me dicen, no, poco más, no, a mí, y vuelvo a reiterarlo, Carlucho, a mí me llamaron, yo había eso invitado en el programa, pero nunca, hasta, y en el 2013 yo me llamé, fue el año que hice más cosita en cine, Omega 3, Eduardo Echiano, hice, vestido de novia de Marilín Solaya, hice bocacherías de Arturo Soto, hice la espuma del día de Timosi, un año de eso que tenía, además fue el año de los premios y demás, porque además fue el premio de Nueva York, y después el premio de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, que era curioso, porque cuando me invitan, pero te lo digo, porque el gobierno cubano a veces la gente piensa, no, los artistas, y que si tú, que, cuando a mí me invita, el New York City International Film Festival, me invita directo, yo no salgo ni por el Ministerio de Cultura, ni por el ICAE, ni por la Unidad, y eso es un problema en Cuba, porque no te tienen como cogir, por algún lado, llego al festival, me dan el premio, entre mil películas del mundo, y llego a Cuba, no pasó nada, claro, pasé por aquí, me piden una entrevista en Miami, se la doy a hacer C en a fondo, ese día el problema estaba cargado, pero él fue, antes, no, eso fue, la Majo Blanco, los primeros 15, los segundos fue, el paladar de deportistas en Cuba, y después el maltrato de internacionalistas en Cuba, y después al final fue la película Pablo, pero igual no más, él fue muy profesional, habló de arte nada, llego a Cuba, no me invitaron ni una taza de café, nadie, al mes y medio, en San Juan, Puerto Rico, me dan el premio, me dan el actor del festival, eran 600 películas, y vuelvo y no me pasa nada, a partir de ahí, la oficina de interés en Cuba, me invita, a partir de los 4 de julio, el que está al frente de la oficina, que no era embajador, a ir a su casa, entonces, o sea que eso era cuerpo diplomático, los opositores del país, ahí te encontraba un cocofariño, eliezerado, y aparecen fotos, y apareció una foto con la dama de blanco, me pidieron fotos, ahí sí me dijeron, ¿aún era entre el ministerio? Ahora sí. Yo le digo, oye, tú me llamas ahora a mí, para una foto, que apareció, yo soy artista, voy por la calle, yo no te pregunto, ¿cuál es su orientación sexual? ¿Qué religión es la suya? Ahí sí me marcaron. Bueno, y de ahí entonces, empiezan a venir los problemas, porque entonces, vuelvo a vernos del 2015, tiro la primera bola con Pito, allá en Los Guayzó, Pito tiró, la primera vez que un cubano, que vivía en Cuba, tiró una bola en las Grandes Ligas, tampoco. Después, Alexi Valdés me invita a ser oficialmente gay, algo militar con Kassim, después con Yuliesk, una foto allá en Houston, y el mundo es tan chiquito, y se lo va a decir, porque tal vez un día, Díaz Canel se entera de esto, es un piquete cerrado, Díaz Canel dijo, no me gusta la foto de Omar con Yuli, la persona que me lo diga, hermano, no voy a dejar el nombre, porque además al final aquí, tú te enteras, tú te vas enterando, porque hay cubanos que son patriotas, y que tienen un buen sentido de la cosa, no le gusta, y eso sí fue verdad, además él lo sabe, pero tú me cuestionas una foto a mí, con Yuliesk y Uriel, me la digo con cualquiera, y yo era como un más necesario, porque se olvidan el humor, se olvidan la tragedia, algo de película, después va a Omarito en 2017, decía, se olvidan aquí, otra marca para mí, y ahí empezaron ya los problemas de vida personal, porque allá en Cuba, te pueden decir nada, Carlucho, bajo perfil con Carlucho, tenía unos ilegales, seis años viviendo en el terreno de Vigaz, eso lo sabe el gobierno cubano, seis años, ahí todo estaba claro, un carro que me autorizó, que Julián, un carro entrar a los 53 años, dos años parqueados sin chapa en la casa, después pidió internet, eso lo sabe Fernando Rojas y el ministro, perdón, tres años internet, nada, eran castigos que tú decías, bueno, ¿y por qué? Era por todo eso, por todo eso, y yo desgraciadamente, después vino el 11 de julio, que te repito, gracias a ti por abrirme las puertas, dos cosas que a mí me coparon la copa, fue, el nivel de represión en Cuba, premeditado, además, lo que yo vi después del 11 de julio, eso estaba premeditado, y después me comentan aquí, que eso se compró, se vienen comprando desde los 80, antimotines, para un pueblo noble, sencillo, y lo segundo es que, Carlucho, aunque fuera directo o indirectamente, me cansé de ser parte del circo, claro, entiendo a los que quieran serlo, pero no, yo voy a seguir trabajando para el público cubano, que me ha hecho artista, el que, porque tenga que ser políticamente correcto, no le interese mi trabajo, que no lo vea, no hay problema. Y aparte, al público que le ha dedicado 30 años. 30 años, para ello, Juan, voy a seguir pidiendo que los presos políticos lo liberen, yo sí soy de eso, muchas familias dolidas por eso, voy a seguir incriminando esta orden de partir una lanza en Lomba y a Onda, porque eso son cosas que yo, que yo no entiendo ni voy a apoyar en lo absoluto. Oye, después de escucharte en todo este recorrido, preguntarte esto ahora, me parece bien humilde y bien chiquito, pero te lo tengo que decir, Univista TV. Univista TV, hoy la suerte no tener a Braulio aquí, yo creo que eso, yo decía, yo decía, ¿por qué la entrevista va tan tranquila? Porque Braulio... Porque hoy sí tenemos un músico. Y a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que viene coincidiendo que cuando Reinier, que recién es padre, viene Braulio no viene. Ahí, ahí... Ellos se están alternando. Sí, se están alternando. Se están alternando. Mira, Carlucho, tal vez tú lo digas, yo, tal vez la crianza, yo tuve una crianza muy de mi pobre, pero me supe siempre socializar con las personas. Y te digo, el primer momento que entré aquí, porque los que nos están mirando aquí, no saben que tú tienes un equipo delante del lado de acá. Claro. Cada uno de ellos, a todos. Yo les debo, es parte de sentirme bien aquí. A los músicos, para aquí. Y a ti también, diga, no, porque tú vas a poner a Carlucho arriba. A pesar de los pesares, y de algún que otro comentario, que tú sabes que desgraciadamente existe, yo te agradezco a ti que me hayas abierto las puertas, y sentirme hoy, a los 30 años de vida artística, nuevamente, como si estuviera empezando. Yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho que nos regales tu talento, y tu forma de ser. Tú eres un gran ser humano. Yo creo que lo primero que le expliqué a la gente cuando hicimos esto, es que hay muy buenos artistas, grandes artistas, pero ya la vida me había llevado por un derrotero, que yo me quería rodear de muy buenos seres humanos. Y eso es lo primero. Y yo creo que tú eres un gran ser humano, por eso eres un gran artista. Muchas felicidades. Y que vengan más años, y que sigamos juntos. Ya regreso con mucho más. Ahora evita todo. Ahora evita todo.